Durante estas horas se está viendo una ola de solidaridad por parte del barrio y por parte también del conjunto de la ciudadanía de Valencia y yo quería también reivindicar ese espíritu de solidaridad, de compromiso y de empatía porque efectivamente en situaciones tan dramáticas, tan trágicas como las que estamos viviendo, eso es lo que necesitamos todos mostrar. Empatía, cariño y solidaridad con las víctimas, con sus familiares y con quienes aún no saben exactamente qué ha ocurrido con muchos de ellos y de ellas. Nosotros estamos aquí, alcaldesa, presidente, para ayudaros y sobre todo para mostrar ese compromiso y esa solidaridad en este caso del Gobierno de España que no es sino la del conjunto de la sociedad española.